Yo, es el Jogel, Duster One produce, yo, yo, el guacho Bifos con el Jogel haciendo un F a T No soy de calle ni tengo clica, no soy cabreado ni soy marica No estoy atento a lo que platican, no me interesa si me critican No busco problemas pero no me dejo, me recuerdo que mi viejo me dio ese consejo No estoy enfocado en lo que quiero lograr, sin dar importancia a que se dedique a hablar Sigo mis sueños aunque haya personas que dicen que nunca lo voy a lograr Sigo inspirado queriendo lograr lo que quiero y eso nadie lo va a cambiar Yo no cambio por nadie a menos que se lo merezca Yo soy así, le parezca a quien le parezca No me importa si a mis espaldas tu estas hablando Porque eso quiere decir que abajo te estas quedando No me importa tu mala opinión, siempre he estado solo Y eso me ayudó a entender que muy malo es el entorno Lleno de farsa, falsedad e hipocresía Solo somos masas vivientes con el alma vacía Despierto y agradezco un nuevo día Y reflexiono todas las cosas que antes no creía Y escribiendo mi poesía, no me sentía solo si la luna me veía Ella es mi compañía, la que esta conmigo en esas noches nostálgicas Cuando nadie me escucha y me alumbra con su luz mágica Hace tiempo que mi pensamiento cambio Me di cuenta de que el mundo no era como imaginaba Está lleno de cosas difíciles Que trataba de resolver cuando de noche caminaba Hace tiempo que mi pensamiento cambio Me di cuenta de que el mundo no era como imaginaba Está lleno de cosas difíciles Que trataba de resolver cuando de noche caminaba Llegó el guacho, biflo, sabe que esto ya se prendió Pero de vuelta al tema que está tratando mi carnal Es que la sociedad hoy en día está muy mal Porque solo piensa en criticar No se pone ni un minuto a razonar En el mal que le hacen a la otra persona En tu mente una voz dice La acción, la sociedad no avanza Porque vivimos en un pensamiento nauseabundo Que no comprobamos algunos Pero otros si lo comprendemos Somos los que estamos echándole un par de huevos Sobresaliendo de esto a aquello Yo siempre le meto para seguir fluyendo Para que no separen los latidos de mi corazón Por eso escribo una y otra canción Ya que la melodía me acompaña de noche y de día Sin ella la verdad yo no quería Porque escribimos como me mantengo vivo Expresando lo que siento y lo que he vivido Sigo y sigo solo por esto Llegando a buscar al camino correcto Sin olvidarme de mis conceptos Porque para mí la familia siempre va primero Y hace tiempo que mi pensamiento cambió Me di cuenta de que el mundo no era como imaginaba Está lleno de cosas difíciles Que trataba de resolver cuando de noche caminaba Tiempo que mi pensamiento cambió Me di cuenta de que el mundo no era como imaginaba Está lleno de cosas difíciles Que trataba de resolver cuando de noche caminaba No, 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 no No, 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 no